Hola a todos, bienvenidos a Pixel. Es espectacular como todos los que estaban convencidísimos de comprarse una PS4, vamos, entraron en Amazon en cero coma en cuanto los de Microsoft se echaron atrás. Eh, rectificar es de sabios, tanto de un lado como los de otro. Pero llámame conspiranoico, llámame mala persona, llámame malpensado. Sí, porque yo diré, si lo tenían preparado desde el principio no se han utilizado como coballicas. A que rasca un poco, conspiranoico, llámame buscador de ovnis, puede ser. Pero, ¿cuántos jugaríais vosotros? Eh, así en plan apuesta, amiguetes, yo que sé, 20 céntimos, 30 céntimos, de que dentro de poco sacan una versión más barata sin kinés. ¿Eh? Ah, quien dice ahora dice noviembre. Pero, dame margen. Vamos con las noticias. No sé cómo lo hace, pero menuda racha lleva en el Pixel. Hideo Kojima dice que está buscando estudio para rehacer los dos primeros Metal Gear Solid. No busques más, dáselo a Mercury Steam. Resulta que Naughty Dog ha usado un mapa del metro de Boston sin su permiso. Su autor, como es lógico, ha pedido las pertinentes explicaciones. Parece que se han columpiado un poquitín. Eso sí, juegazo. Si te gusta la conducción, este noviembre llega Gran Turismo 6 a PS3. Un juego que tendrá demo en breve y que se puede comprar en edición limitada con mogollón de extras. Más de 11 millones. Esta es la cantidad de Minecraft que se ha pagado en PC y Mac. Seguro que Notch tiene un buen presupuesto para sombreritos gracias al dinerito de los jugones. Qué crack el tío. Oye, me estoy inviciando. A ver, que después de las noticias tengo un par de mensajes que están calenticos. Es VirusDK desde el foro. Un hater. Dice, ¿nos han escuchado? Querrás decir, os han escuchado porque lo que es quejarte tú, poco. Por no decir nada acerca de la One. Boxer, igual ébil como los calzoncillos. Si no llega a ser por los que hemos metido caña de la buena, gracias al cielo que no hemos tenido que depender de las críticas vertidas desde el Pixel hacia el nuevo sistema de Microsoft. Oh, wait, Guillem, nos dijiste que debemos esperar a ver qué pasa. Si llegamos a esperar de brazos cruzados, como nos sugerías, nos hubiera dado noviembre y seguiríamos con DRM. Por cierto, de nada, ¿eh? Uy. VirusDK. Perdona por haber olvidado tu nombre. VirusDK. Uy, se me ha olvidado otra vez. Gracias, tío. En serio. Si no llega a ser por ti, de verdad, seguiríamos conectados con una consola que todavía no tenemos y tendríamos el DRM. Jolín, de verdad. Oye, a ver si para el jueves consigues que nos quiten Kinect y nos bajen el precio. Va, tonto. Dedícate un poco, ya que no lo hago yo. Por cierto, los de Microsoft no opinan lo mismo. Menuda bronca nos han echado. A ver, un nombre impronunciable del foro. Dice Guillem, no sé por qué te dan de palos por hablar bien de la Xbox One. Entre tanto fanboy de Sony que hay, en Mary tú tienes que ser como Luke Xbox Walker, que trae el equilibrio y la fuerza. Saludos desde México. Pues, hombre, no es que la defienda ni mucho menos. No. De hecho, esta semanita son fanes míos, la verdad. Pero, chicos, fijaos bien. Yo os dije que esperaba pero hasta el E3. Nos pegaron el palo. En el E3. Certificaron las cosas. En el E3. La gente se puso de los nervios. Pero a partir del E3. Y ahí es donde ha empezado lo bueno. Bueno, chicos, ya lo sabéis. No os han usado de caballicas. No notáis como si os hubieran pinchado, escaneado y, además, analizado con todos vuestros gustos y criterios. Ahora saben que me gustan morenas. Y con el pelo corto. Fíjate tú. Basta. Bueno, en fin, deberías ver la charla o deberíais vosotros ver la charla o debate que han hecho Yusuzuki y, sí, el creador de los QuickTime Events con Shenmue en la Dreamcast y David Cage. Ya sabéis, un clásico de los que les gusta utilizar este género. Bueno, más que charlan, han llorado juntos. Pero ese vídeo es épico. Está en las noticias. Buscadlo aquí en MediStation y disfrutadlo porque tenéis aquí a dos maestros creadores de videojuegos hablando juntos y debatiendo sobre un tema bastante interesante que es el guión. ¿Cómo desarrollarlo en un videojuego? Ahí aprenderéis. Adiós. Adiós.